Sheila quien está a punto de lanzar su primera producción discográfica en la que asegura ir a duro en contra de los hombres se ha convertido en icono de la comunidad gay. El 20 de junio cantará en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de la marcha gay.